Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida en esta fecha de verano, que la verdad el calor bueno está con todo y yo con la camisa aquí súper tapado, pero les prometo que para la próxima sí vengo ya en topless. Ah, no, no es cierto. Ese que se rió nada menos es Alberto Tobar, que es stylist y asesor de imagen, que pues deben de seguirlo porque además es un muy conocido instagramer en la moda. Está padre. Pues está muy padre que te sigan porque pues eres una de las personas que además tiene el conocimiento, que eso es lo más importante. Que de repente yo veo a muchos inventados, inventadas, y que además ni siquiera su teléfono tiene buena resolución y andan diciendo que ya son instagramer y bloggers. ¿Estás de acuerdo? Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Pero no vamos a empezar con la nota. No, pero además soy divertido, así es de que sí me pueden seguir, se lo van a pasar bien. Sí, además tiene bonitas fotos. Ok, pues nada, que nos escriben aquí al programa y nos dicen, oye, bueno, yo veo que empieza el programa y que dicen moda, pero ¿cuándo va un asesor de imagen? Pues ya estamos aquí. Entonces, por esa razón te invitamos para que nos digas qué tan importante es esta cuestión para la vida en general. Porque, sobre todo ahorita que ya estamos en la época en que no eres nadie si no tienes una foto en Instagram, no eres nadie si no tienes una foto en Facebook, y no eres nadie si no estás en Snapchat, y si ya no estás en YouTube, que te da bien y ahora ya tienes... Si no eres visible, no existes. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa para aquellos que quieren, por ejemplo, lanzarse en una carrera de instagramer, pero pues su imagen no precisamente sea como la más adecuada? Y me incluyo, ¿eh? Yo también, yo estoy consciente de que tengo vicios de carácter y que se me reflejan en la ropa, pero este, yo soy muy práctico. Yo podría traer la misma ropa siempre, pero yo sé que no debería, por el trabajo que hago, pero bueno. Pues mira, para... Ya me curé en salud para que no haya pecs. Ahí está, ya. Vale, pues mira, para empezar a hablar como de imagen personal como tal, para después fundamentar nuestra imagen frente a todas estas ramas que hay ahora, para que no nada más somos una imagen cuando estamos frente a alguien, sino somos una imagen virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos presencia frente a todas estas redes sociales, ¿no? Entonces hay que estar ya consciente de eso. Ahora, para hablar, el concepto como tal de imagen es un concepto que está ligado a la percepción. La percepción como tal va a ser la idea que yo voy a tener de ti solamente por el hecho de verte. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que tú digas, me impactó o no me impactó? Pues bueno, estos procesos de primeras impresiones como tal, podemos hablar de una imagen conceptual. Una imagen conceptual, ¿qué quiere decir? Yo estoy frente a ti, te vi y solamente voy a emitir un juicio de valor acerca de lo que tengo enfrente. Y ese proceso será 8, 12 segundos. Cuando nosotros hablamos ya de una imagen compleja, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros ya tuvimos una interacción, una interacción de comunicación. Es decir, ya entablamos una plática y en esa plática, esa primera impresión como tal, va a estar basada nada más en los primeros 90 segundos. Es decir, minuto y medio, yo tengo en mi cerebro todos estos conceptos que tú me estás dando, todos estos estímulos, los estoy decodificando. Y posteriormente voy a aceptarte o voy a rechazarte. Entonces ese es el poder de la imagen como tal. Nosotros debemos de entender que siempre la gente nos está aceptando o rechazando. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos hablar como tal del poder de la imagen y por qué nosotros debemos de cuidarla. Oye, ¿qué tan importante es la imagen partiendo de para generarte una mejor autoestima o para crecer en tu autoestima? Porque mucha gente no está acostumbrada a comprarse cierto tipo de colores, ciertos cortes, porque como que dicen, no, pues es que no me va. Y resulta que siempre terminamos, y lo digo, terminamos comprando lo mismo. Sí, ya en donde te sientes seguro. Pues mira, lo que debemos de estar como totalmente conscientes es que la imagen como tal a la hora de que nosotros la proyectamos, pues nosotros también debemos de tener dos factores muy importantes que la gente los obvia. ¿Cuáles son? El proceso de la autoestima como tal y de la autoimagen. ¿Qué quiere decir este proceso de la autoimagen? Pues la autoimagen es realmente saber quién soy, a dónde voy y cómo quiero que me perciban los demás. Entonces ya cumpliendo con estas tres etapas de la imagen que son fundamentales, ya puedo yo establecer como asesor de imagen, posteriormente un ejemplo visual de ti, una proyección de manera efectiva de lo que quieres dar frente a los demás como un estímulo. Entonces acuérdate, todos estos estímulos nosotros los vamos a querer proyectar de cierta manera. Entonces nosotros como asesores lo que hacemos es encaminarte para que puedas obtener tu éxito personal. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quieres llegar? Y cumplirlo, cumplir tus metas y objetivos. Oye, pero muchas veces yo supongo que te topas con que la gente tiene como la personalidad muy arraigada, vamos a decirlo. Te lo comento porque en algún momento yo traté de incursionar en esto con el sector político y no sabes, o sea, para cambiarles nada más el color de la corbata o el corte del traje o no te lleves la bolsa con el logo de este tamaño, o sea, no la dejaban. Sí, es difícil. ¿Cómo logras tú? O sea, supongo que te ha pasado. Sí, me ha pasado porque ha estado, y casi mi trabajo es totalmente como con celebridades, pero he tenido como incursión en el ambiente político. Pero supongo que la celebridad, por ejemplo, una Verónica Castro que se sigue ya maquillando como cuando se maquillaba en los 70's, pues ya me imagino al, quítale el delineador labial, ¿no? O sea, por decirle algo. Claro. Fíjate que luego, qué bueno que lo mencionas porque el ambiente artístico es un poco más pesado, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque en el ambiente político sí debes... No salen del matacouture, nada más. O tienes que seguir esferas de protocolo, y entonces estas esferas de protocolo, pues son más fáciles, ¿no? Decir una corbata rosa te va a poder empoderar en frente de los demás, pero también es un vínculo como de comunicación. O sea, hay más factores que puedes cuidar de manera protocolaria con la gente de la política, y en lo artístico que son cuestiones de lucha de egos, es que yo quiero este, este es mi mejor diseñador, y luego sí te cuesta trabajo acomodarlo, pero pues es cuestión de convencimiento, y luego ya después se ven y dicen, ok. O que se bajen del escenario, ¿no? Porque muchas veces se llevan al personaje a la vida real. Sí. Entonces dices, oye, vas de pala en que no, me estoy levantando. Voy al súper, voy por los niños. Pero fíjate, eso está mal, ¿por qué? Porque aquí estamos rompiendo también dos esferas de la imagen, que es una imagen personal y una imagen profesional. Entonces muchas personas no las tienen empatadas. Cuando no estamos empatados en esas dos esferas, ¿qué sucede? Pues nuestra imagen se nos cae. Hay una ecuación de la imagen, que aunque suene así muy matemática, son pasos que hay que seguir. ¿Y por qué seguimos estos pasos? Porque al final el poder de la imagen va a hacer que nosotros tengamos coherencia, que tengamos una reputación, que podemos establecer una base fuerte para enseñar quiénes somos. Y al final del día, pues hay que tener en cuenta que todas las personas van a aceptarnos o rechazarnos solamente por lo que ven. Oye, ahora hay una pregunta también. Muchas veces pasa que el proceso de adaptación para cambiar tu imagen, pues te pones cosas que están en moda, de moda. Y resulta que ves que a la persona, te voy a poner el caso, como si trajeras un sombrero, ¿no? Y parece que traen un pastel encima del sombrero. O sea, o van con el vestido y van caminando, pero van así, o sea, como muy... Como que no saben. O el tacón, ¿no? O sea, me ha tocado ver muchas chicas que están con el tacón de moda y resulta que, pues no, son de Windis, son de Windis, entonces... Windis es una marca de chanclitas, o sea, que no sé si exista todavía, pero... Tienen de existir por allá, hay mucho mercado para allá. Pues fíjate que eso también es un fundamento muy importante. ¿Cómo le haces? O sea, una amiga, que es actriz, me dice, el mejor recurso que puedes tener es un espejo de cuerpo entero. Exactamente. Entonces... Y los ojos de alguien más, pero objetivo. Pero ese es el detalle, porque luego llevas a la amiga que te odia. Claro, y te dice, se te ve espectacular, y luego te das la vuelta y se te ven unos rollos increíbles. Entonces, sí, las amigas luego no son tan amigas en cuestiones de percepciones y de imagen, porque no quieren que se estén más bonitas. Sí, de mujer a mujer, claro. Sí, de hecho, sí sabes de ese dicho que dicen que las mujeres se visten para otra mujer, ¿no? Claro. Entonces, sí. De hecho, fíjate que eso que mencionas son procesos de primeras impresiones. Claro. Existen primeras impresiones a base de género, que son cuatro. Un hombre frente a un hombre, un hombre frente a una mujer, una mujer frente a una mujer, y así. Entonces, existen estos cuatro. Y hay aspectos que debemos de cuidar de acuerdo al público meta como tal, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a estar frente a un hombre, tengo tres factores, que es una triada, en los cuales yo voy a saber cómo, qué es lo primero que van a ver de mí, cuál va a ser como mi fundamento, y posteriormente, qué es lo que van a decir de mí de acuerdo a lo que yo estoy portando. Entonces, si quieres, en otra ocasión podemos estar hablando. Sí, otro día hablábamos de eso porque está muy interesante, porque yo creo que sí estamos en la época en la que, digo, llevo muchos años en crisis, pero un factor importante en los momentos de crisis es precisamente, uno, mantener tu salud, dos, verte saludable, y tres, obviamente que tu imagen proyecte la congruencia o la coherencia que tienes de lo que haces, de quién eres, y de la forma como estás pensando, ¿no? Claro, porque muchas veces sí lo reconozco, yo a ti tú también disocio demasiado de esas cuestiones, y supongo que a ustedes les pasa lo mismo, o sea, llega un momento en que, pues, te sigues comprando lo mismo y no te encanta, y también, yo supongo que la ropa también infiere en tu forma del cuerpo. Claro, es cuestión de tipología, de escala. Entonces, si te compras el saco grande, lógicamente, pues, tu cuerpo dice, pues, aquí hay donde me dejó ir, como tu gorda en tobogán, y entonces, pues, ya te quedas así, y resulta que después ya no bajas de peso, porque pasan los años, supongo. Sí, todo esto pasa, o sea, no nada más es cómo proyectar una primera impresión como tal, sino después pasamos a cuestiones de tipología de cuerpo, este, carimetría, todas las morfologías que tenemos como tal, en la cara, en el cuerpo, que también van a transmitir un mensaje, un mensaje de quiénes somos, ¿no? Porque luego dicen, no sé, tengo queridos de más, y eso, ¿qué va a transmitir frente a los demás? Pues, transmite abandono, abandono. Eso quiere decir que también no te estás queriendo, porque no te estás cuidando. Entonces, todos estos aspectos de la imagen es como 360, no nada más es lo que portamos. Entonces, mucha gente escucha, ay, me voy a hacer un cambio de imagen, me van a hacer una asesoría de imagen, y piensan que de onduladas van a pasar a lacias, o de rubias van a pasar a morenas, y no nada más es eso, es trabajar desde proyectos de autoestima, esta cuestión de autoimagen como tal, imagen no verbal, imagen verbal, y ya pasamos por todas las esferas hasta llegar el último, que es el proyecto visual, ¿no? Ok, ¿y cuánto tiempo te puede llevar esto? O sea, alguien que llega y que tiene todas las ganas, porque a lo mejor le dieron, hay alguien que yo conozco, que tiene un puesto, que dices, ok, tiene un nivel muy alto, y pues sí, necesita como un refresco en su imagen. O sea, pero como que de repente la misma condición social o la misma cuestión cultural, porque obviamente viene, este, se notan los niveles de qué grado o qué has hecho en cuestión de estudios, pues muchas veces no terminas de, como de, de empatarlo con la cuestión esta que tú tienes con ese nuevo cargo, ¿no? Sí. Está difícil. Mira, son proyectos que van a depender del cliente, puede ser una asesoría a una ama de casa, a una chica que es emprendedora, o ya a un nivel ejecutivo, todo va a depender como de lo que realmente quiere ese cliente. Ese cliente, puede ser que nos llevemos dos semanas para una comprensión real de tu imagen interna, para poderla proyectar en tu imagen externa, o solamente cuestión protocolaria. Entonces, todo va a depender del cliente. Ok. Y obviamente es redictuable, es capitalizable. O sea, para la persona que en este caso se va a hacer el cambio de imagen. Totalmente. Porque a la hora de que nosotros estamos proyectando una imagen exitosa, nos va a ir bien en todas las diferentes etapas de nuestra vida. Tanto en imagen social, como imagen profesional y laboral, y también personal. Entonces, a la hora de que nosotros ya tenemos éxito, como en todos estos alcances nuevos de la imagen, que igual y toda la gente que llega como cliente no conoce y después los ve, pues dice, fue una inversión que la verdad no es un pago, ni es un costo, es una inversión que están haciendo, porque posteriormente van a tener mejores resultados en todas estas etapas. Ok. Ahora, me preguntan, y si no es muy agraciada la que va a hacerse el cambio de imagen. Mira que eso, como luego dicen, este, no hay mujer fea, sino marido pobre. Pues, ahí va. Pues hay que, literal, ir y rescatar la mejor versión de ti misma. Que eso es un buen diseño de imagen. O sea, mucha gente piensa, es que quiero verme como Jennifer Aniston. Pues, ¿cómo te explico que Jennifer Aniston es una? Y aunque yo te haga el mismo look, el mismo outfit, y te vaya a cortar el cabello el mismo, no vas a quedar... Y aunque te cases y te divorcies con Brad Pitt, no lo vas a lograr. No, no lo vas a lograr. Porque debemos entender que somos personas únicas. Entonces, esta cuestión del diseño de imagen es una proyección y una mejor versión de ti mismo. Entonces, vamos a sacar lo más padre que tengas y vamos a proyectar a dónde quieras llevar. Entonces, pues, ya cuando vea este resultado que dice que igual no está tan agraciada, va a ver cómo sí. Porque sacarle provecho. Acuérdense que hay varios realities en la tele que en donde ustedes pueden ver que efectivamente la persona, digo, pues no, no es fotogénica, ¿verdad? Sí. No está bien para... Después de 20 minutos, wow. Y de repente, después de que le ponen como 20 ejércitos y todo, la quinta avenida, este... Encima. Y todo encima, ya, afortunadamente, ya. Y ya, obviamente, con una deuda impresionante en tarjetas de crédito, ya. Estoy siendo irónico, obviamente. No, pero fíjate qué bueno que lo mencionas. Esto es lo que pasa en los reality shows. A ver, cuéntame. Que mucha gente llega a ti y te dice, ah, y se imagina que le vamos a hacer nada más esta cuestión que vende en la tele, de yo llego a tu casa, te quito todo tu closet y te convierto en otra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo no trabajé contigo esta cuestión de autoimagen y no sé realmente quién eres, pues solamente voy a hacer una fachada que al final, esa chica que salió en el programa, guapísima, a las dos días, a la semana, regresa a ser ella misma. ¿Por qué? Porque no se encuentra con ese look tan increíble. Porque una, no le enseñan ni a hacerlo, ni va con ella, ni es su estilo de vida. Entonces, es un factor que sí llegan los clientes a decir, es que quiero esto, quiero esto. Pero cuando ven que es un saber científico, es imagología, es una ciencia. Entonces, ya cuando a la hora de que ven todo eso dicen, ah, ok, entonces esto va más allá. Es algo que debo de estudiar y debo de preparar. Cuestiones simples como seguridad. De nada sirve si yo te he visto increíble, si tú no te sientes segura con ese vestido. No lo proyectes. Sí, es como esta cuestión de cuando se van con este listito y que les enseña. Bueno, alguien les hagas el peinado para el evento y todo el mundo les dice, bueno, te ves hermosa, te queda precioso. ¿Se lo quieren hacer ustedes en su casa? Y no pueden. No, no. O sea, obviamente, porque tampoco, a lo mejor ni siquiera se fijaron que hizo. O sea, son cuestiones de técnicas. O sea, sí requiere una disciplina. Sí, no hay nada como que te lo sepas hacer, pero que también te enseñen, ¿sabes? Claro. Eso, o sea, sí, no hay nada como la mano del profesional. En verdad, también tengan muchísimo cuidado con quien van, porque pues luego nada más son, pues no quiero decir charlatanes de la imagen, pero solamente te hacen un outfit que no te va a servir. Es que ha crecido, es como la relación de, como el trabajo de relaciones públicas, ¿no? Ya abres una puerta y te saltan tres sensibles. Entonces, o como en algún momento se pusieron de moda los comunicólogos, ¿no? O sea, entonces, esta cuestión, hay que saber a quién. Yo creo que a través de los resultados, y ahora es más fácil constatar que la persona efectivamente tiene como la capacidad y tiene como el, pues este engagement, ¿no? O sea, de que ha tenido la respuesta y se ve en las fotos. Ahí tú te vas a dar cuenta, pues, si la persona efectivamente es congruente con lo que está diciendo y avalar, que eso también debemos de hacerlo a nivel política, ahorita que estamos en elecciones, ¿verdad? Sí. Que andamos entre que este sí, que este no y aquello. Y también es realizar cuestiones de comunicación verbal y no verbal, ¿eh? Porque ellos no se dan cuenta. Te están diciendo algo, te estoy estimulando, te estoy captando un concepto, pero pues estoy viendo que tu cuerpo y tus actitudes me dicen todo lo contrario. Entonces, hay que tener cuidado. Ya está metiendo Alberto a la cuestión de la política. Entonces, lo vamos a invitar para que otro día nos platique, porque seguramente has visto los debates, seguramente, y puedes hacer un análisis interesante. Yo creo que en algún momento, sí, se vale, porque yo creo que en este momento nuestro país necesita más conscientemente de nuestro voto. Entonces, qué mejor que saber que también hay cosas que no se dicen, pero sí se ven, o que las vemos y que, además, que se sienten, pero que no logramos ver el trasfondo, ¿no? Claro. Esa es una idea. Que es un punto muy padre y muy esencial lo que dijiste, esta cuestión del sentimiento. Somos viscerales. En cuestión de imagen también. O sea, vemos, rechazamos y aceptamos solamente por el hecho de ver. No nos damos esta opción de, ¿y qué hay detrás? No, de hecho, también, por ejemplo, ahorita no sé si te ha pasado que en Face, bueno, ya se han generado bandos de a favor de y a favor de no. Y entonces, bueno, ¿en qué momentos les entró la pasión? Sencillamente porque se está quedando la gente precisamente con una imagen y con el sentimiento que a lo mejor no han tenido el análisis de lo que están diciendo. Claro. Es muy chistoso. Sí, muy chistoso. Esto de la imagen es muy complicado. Fíjate que no me había pensado tanto en esta cuestión de la imagen. Oye, y tenemos una última pregunta. Sí. Antes de que ya nos corran, ya estamos así de que, ¿qué onda? Oye, este, ¿qué tan válido es seguir las tendencias? Pues mira, las tendencias las debes de adaptar y hacerlas propias. Ok. Ok. En cuestiones como de moda, mucha gente piensa que estar en tendencia y estar en moda es lo mismo. No, no es lo mismo. Moda es lo que ya tenemos en la calle. Es decir, lo que yo encuentro en la tienda, si ya lo encontramos en la tienda ya es moda, ya no es tanto como tendencia. Entonces, ese es uno de los errores como conceptuales que hay como a gran escala que piensan tendencia y moda es lo mismo, no es lo mismo. Esta tendencia solamente es como adaptar, adaptar todo lo que veo en mi entorno, que es lo que estoy viendo, y hacer lo propio, ¿no? Y ya posteriormente se va a convertir en una moda cuando veamos que lo que portamos o lo que utilizamos, pues está como... ¿Masificado? ...posado por masificado, por así decirlo, ¿no? Esta cuestión de como ir a la moda está bien, pero cuando la adaptas a ti. Porque si no, después te conviertes como en un fashion victim y eso es lo peor que en cuestiones de moda y asesoría de imagen puede pasar, ¿no? Claro, para ti a nivel personal. De que nada más te compras en cuestión de moda, 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 y al final, ¿qué eres? Pues eres un escaparate, eres un gancho. Entonces, solamente es, eso me gusta, va conmigo, lo voy a adaptar a mi personalidad y lo haces único, ¿no? Ok, pues ahí está. Oigan, pues ya nos, ya, este, más bien Alberto se va. Nos coge. Oye, no, qué pena, no, está súper invitado para que vengas, o sea, hay muchos temas, yo creo que a partir de esto nuestros amigos nos van a estar, este, nuestras amigas, sobre todo, porque yo sé que tenemos mucha mujer que nos vea, entonces, y además agradecen cuando es agraciado el invitado, como en el caso del señor Alberto Sobala. Entonces, y además cuando sabe, entonces, invitadísimo. Muchas gracias, cuando quieran. Síganlo en sus redes, por favor. Está, ahí está, el, sobre todo en el Instagram, está muy mono, o sea, denle un follow y síganlo. Está divertido, no se van a dar. Entonces, por favor, para que siga, siga creciendo el empoderamiento de nuestro asesor de imagen, Stalin, Alberto Tobar. Muchísimas gracias. Regresamos aquí a La Buena Vida. Nos vemos hoy. Bye. La Buena Vida 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 La Buena Vida